¡Suscríbete al canal! Voy a preguntaros una cosa, y la verdad es que he querido acercarme más un poquito a vosotros, conocer un poquito más a mis cazadores, y la verdad es que me inquieta, no, me entra curiosidad, ¿sabéis? Os voy a contar una historia que, no sé, es algo más, en plan, es una historia muy tonta, pero bueno, tenía yo 14 años, y empecé a jugar al Counter Strike. O sea, todo este tema viene a cuál fue tu primer shooter, ¿vale? Y cuál fue tu primera cagada en ese mismo shooter. Mi primera partida fue en... voy a mirar así, ¿sabes? En plan que se me vean los ojos, porque estoy un poquito como medio dormido y achinado, pues más o menos eso no viene al caso. Bueno, y... se me mueve la cámara con... bueno, mi móvil se me mueve como le sale de la puntísima del nabo. Bueno, todo empezó, o sea, cuando ya os he dicho la edad con la que empecé. Eh... jugué al Counter Strike por primera vez, tenía varios amigos, era... por ejemplo, uno de mis amigos era Dark Maul, o sea, sí, un chaval que se había puesto Dark Maul, no conozco su nombre verdadero, y pasaron cosas y al final, pues, ni somos amigos, ni somos nada, ya. O sea, fue una historia así, en plan... pero eso nos interesa, lo que viene a interesaros es... ¿Qué pasó? ¿Qué cagada hice en el Counter Strike? Bien, fue la primera vez que jugué, me pegaron una paliza, pero increíble, fue el primer shooter, fue el primer shooter que jugué en toda mi vida, y fue gracioso, ¿sabes? Porque ya sabéis que lo típico es que cuando tú juegas a un juego de shooter, tú puedes ver a los enemigos por donde se esconden cuando tú mueres. ¿Cuál fue mi primera cagada? Pues decir dónde se había escondido uno de mis aliados. Uno de mis compañeros, que era un policía, se había escondido en un frigorífico. Era un mapa muy raro, pero ya hace tiempo yo ya que no juego al Counter Strike. Normalmente juego al Call of Duty o cosas así, pero tampoco te... No sé, no me entra mucha emoción últimamente por los shooters, porque son todos lo mismo, no te dan una... No te dan oportunidad a otra cosa. Porque si juegas al Counter Strike, hay muchísima gente que lo juega todavía, pero no al Counter Strike antiguo. Que yo jugaba, yo recuerdo que jugaba, era Counter Strike, o sea, era CS 1.6, no Steam, porque si no, no podías jugar. Quien recuerde esto, por favor, que le dé like al vídeo, que tiene que tener una memoria increíble también, aparte. Mi primera cagada fue esa, y lo que os venía a preguntar era, para conoceros un poquito mejor, qué fue vuestro primer shooter, cuál fue vuestra primer shooter, y cuál fue vuestra primera cagada en ese shooter. Quien no ha jugado a ningún shooter, obviamente al vídeo no le va a interesar, pero en algún momento habéis tenido que jugar, porque por ejemplo, había juegos antiguos en el cual tenías que... No sé si eso se podría decir que era shooter, porque era un juego arcade. Yo estoy contando de shooter en plan, primera persona, que se te viera, o sea, se te viera solamente el arma, que era rarísimo, no acababas de acostumbrarte las primeras veces, y era jodido de narices. Pues bueno, la verdad chicos, es que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos, comentad, suscribiros si no lo estáis, y si compartís este vídeo, haréis felices a un pequeño cazador. La verdad es que simplemente es curiosidad, me encantaría conocer un poquito más a lo que viene siendo la... Lo que es mis cazadores, para saber si juegos de shooter o no les interesan, cosas así, ¿vale? Bueno, pues ¡hasta luego!